Aquí está La Barrata Cruz Número 1 Y que me importa a mí que no me quieras Y que me importa a mí que me respetes Te voy a demostrar que soy un hombre Y que de mí no se burla si es que quiere Porque tú me depreciaste Esa que me estoy llorando Otra mejor es que tú A mí me estaré llorando Porque tú me depreciaste Y que de mí no estoy llorando Otra mejor es que tú A mí me están esperando Otra mejor es que tú A mí me están esperando Yo no estoy llorando Y que me importa a mí que no me quieras Y que me importa a mí que me deprecié Te voy a demostrar Y que de mí no estoy llorando Otra mejor es que tú Y que de mí no estoy llorando 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 Cuando en el trabajo Cada menú de barrio Tuve que volver Entre muy despacio Para despertar Con salvo de caricias Y besos también Lo que vi esta noche No es para decirlo Ella me engañaba Ella me engañaba Como otro querer Muy desesperado Puse de un rompero Una mano en fuego Y la escribiré Ella era mi vida Ella era mi todo Ahora que está muerta Para qué vivir Por eso le ruego Señor abogado No quiero desversas Prefiero morir Por eso le ruego Señor abogado No quiero desversas Prefiero morir Ven a Fox Josimare La voz de Ceres Gira la Gloria Mi cosita que es una gloria Vemos Romina No es para decirlo Ella me engañaba Ella me engañaba Con otro querer Muy desesperado Busqué en el rompero Un alma de fuego Y la escribiré Ella era mi vida Ella era mi todo Ahora que está muerta Para qué vivir Por eso le ruego Señor abogado No quiero desversas Prefiero morir Por eso le ruego Señor abogado Señor abogado No quiero desversas Prefiero morir Ezequiel La voz de Ceres En el gelado que puede ser ¡Wiki!